Aurora No, primeramente que el Club Aurora la verdad me gustó bastante al llegar nomás me recibieron muy bien estoy contento de estar acá y más que todo el equipo que hay el equipo, el grupo, la gente se nota mucho el apoyo entre compañeros y dirigentes también entonces eso es muy bueno para empezar esta pretemporada que ya estamos en lo último, como decimos, aspectos tácticos, técnicos y para ya ir preparándonos de lo que se viene el campeonato que ya no falta nada y bueno, estamos trabajando muy bien se nota que el grupo está con toda la predisposición tenemos el grupo completo, no hay ninguno lesionado y eso es bueno porque eso indica que venimos haciendo las cosas bien desde que empezamos claro, estos partidos amistosos nos van a servir para así a agarrar la idea que quiere el profe si cometemos errores va a servir para corregirlo y no hacerlo ya cuando estemos en el campeonato oficial como te dije falta poco y sabiendo los equipos que ya que ya nos vamos a enfrentar tenemos que prepararnos más y estos amistosos nos van a servir bastante vengo con mucha ilusión, con ganas de conseguir cosas con Aurora y dejar todo por este club ya que estoy acá y bueno, toca defender estos colores ahora y siempre voy a estar predispuesto a hacer lo que sea por el club y sé que vamos a hacer un gran torneo esta temporada con Aurora que los hinchas sigan apoyando que en las buenas y en las malas como dicen que nosotros en la cancha vamos a tratar de dejar todo de hacer lo posible para ganar los partidos y dar la alegría a ellos que para eso nos apoyan y siempre está ahí atrás de nosotros cuidándonos y también como decimos apoyándonos en todo y de la mejor manera que eso es muy importante en un club que la hinchada te apoye y no te recrimine nada sino más bien te apoye y te impulsa a que seas mejor cada día Aurora Estás escuchando On Sports Radio